En representación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto para proponer la formación del Foro por la Libertad y la Democracia que tiene la misión de elevar una denuncia sobre la situación de derechos humanos y debilitamiento de la democracia ante la venida de la Comisión Internacional Intramericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es el posicionamiento frente a esta situación? En realidad tiene que ver con precisamente juntar la denuncia de todas las arbitrariedades que se vienen dando a partir de un deterioro económico muy fuerte que va de la mano con el deterioro económico de los derechos humanos y que esa razón y su carácter sistemático que compromete al gobierno nacional esa es la razón por la cual asiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina. ¿Y cuáles son esas situaciones, algunos ejemplos en donde la situación económica se relaciona con los derechos humanos? Y el tema, si uno ve los despidos ocasionados hasta el momento, los tarifazos pasando por las arbitrariedades de la persecución como el caso de Milagro Salas o por ejemplo, las represiones sufridas en el sur por las comunidades de pueblos originarios o de los propios docentes, hasta la compra de armas y la constitución de una brigada antiterrorista bueno, estamos en peligro de un plan económico que tiene directa vinculación con la contención o el disciplinamiento de la gente que asemeja mucho ese plan económico por lo menos a la pasada dictadura militar genocida. No quiere decir esto de que el gobierno sea igual pero sí hay condiciones económicas y políticas muy similares. No quiere decir esto de que el gobierno sea igual